Amor, cuando hay para ti mi cantar, y hecho de fantasía, mi cantar, flor de verancolía, que yo te vengo a ganar. La dada Manola cantada, que encontró preciosas, no tengo otra cosa que cante, que otra voz rosa. De rosas alegres, gitanas, humilletas de flores, y besó tu planta de ganas, humilletas de manzana, que mierda de amor. Amor, cuando hay para ti.